Hola, hola, hola. Ahora sí. ¡¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé qué va a ver este video. Gente, venimos con todos los poderes. Ya que la vez pasada no pude ganar. Hoy sí. Prepárense, mítaras, hoy sí. Y hoy que me van a dar premio. Hoy sí. Y hoy que me van a dar premio, patrón. Hoy va a haber de premio. Hoy va a haber de premio. Ya no hay monedas. Ya no hay monedas. Hasta me voy a comprar las bandales. ¿Qué quiero, Roxano? ¿Qué quiero yo? ¿Qué querés, Roxano? Pedí algo. Y ese va a ser premio. Que ventada, Dios. Pero vos lo vas a comprar. Ah, tus nalgas. No, 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 no. Nos venimos con otro invento de la Mirla. ¿Le han dejado inventos? Sí. La verdad que sí. No, hombre, gente. Fíjense que aquí nosotros venimos, estamos felices porque tenemos una invitada. Estamos felices de estar contentas de tener una alegría de tener algo sí o de raro. Ustedes supieran cómo ando yo ahorita, pero no, no. Aquí andamos con todos los poderes de casa y me duermo pero aquí ando sabiendo las tetas. Por foma. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Por foma, porque si yo le hubiera hecho caso a mi mami quedarte en la casa, allá que estuviera con los ojos más abiertos. Ah, bueno. Con ustedes, Mirna, Viquita, aquí Rosy Hernández y aquí Anita Segura. Anita Segura. Ay, me pegué. Me emocione. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Miren, les traigo pepinos. ¿Pasar? Sí, así lo comemos acá. Es que ahí va la vitamina en la cáscara. Si usted no se toma la cáscara, no. Todito. Es que a uno le tocó el de leche y al otro no le tocó el de leche. Sí, sí. No, la mía no le quiso quitar el de leche. Pero ya estuvo, así que ¿qué vamos a hacer? Vaya, vamos a comer unos pepinos. Vamos a ir en pareja. Y ahorita vamos a jugar piedra, papel o tijera. A ver si. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vámosle. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Son pepinos vamos a perder. Rocío y Ana y Mirna. Mira, no, no, oíme. Se ve que es un tragundo. No, 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 pero oigan. Mirnita, yo no quiero que te rías porque vos me haces perder. Me haces perder, sí. Es el obsequio. A este no para nada. A este no para nada. Pero eso va a ser amargo la punta. De la punta a la punta. Solo esta punta. Este no tiene leche. Este si tiene leche. Tienen la punta. Este si lo vamos a comer todo. Este si está al lado de aquí no tiene leche. Seguro que este no me lo... Este no tiene leche. El tronco. Mejor haga lo que hizo Ana y se lo... Bueno. Esto comienza en... No, 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 pero después de comerse el pepino. Ajá. Va, después de comerse el pepino. Aquí tengo una yo. Vamos a tirar tres pelotitas de estas. Aquí. Aquí donde están aquí. Que caigan las tres. Cualquiera de ustedes dos puede hacer. Después correr, correr y ir a comerse las dos gelatinas. Una cada uno. Correr, correr. Correr, correr. Correr, correr. La meta está aquí. La meta está aquí atrás de la llena. Dele. Dele, vequita, venga. Pero dos podemos estar desplazando al mismo tiempo. Ajá. Sí, sí, sí. Pero sale mejor que una tire de regreso y que la otra tire para los bajos. Ajá. Porque no le va a costar. De. De. Uno, dos, tres, ya. Mirna. Sí. Mirna. está colgando. Mirna, es tu眠. Mirna, virale. No, la estás crema. Mirna. Lo estás cremoso. Mirna Echale ganas eso te quiero decir Me estoy imaginando que vos aciertas Que exagerada eres Mirna Vamos, vamos chicas Y Vicky porque esta de espalda Solo Rocío y Anita están de frente Vicky esta de espalda Mirna con los ojos cerrados No, no, no Mirna ese lo que termino Ay, ay Ay, Rocío termino Ya Traje Ana, traje No, el bebi una tora, no crean Miren la cara de Vicky esta así Tiene los ojos ya La noche La mañana Ya Ya Vamos, vamos, vamos Ya, ya llevamos Ya llevamos Lle la misma Ahí lo ¡Una! ¡Ya la he quitado! ¡Vamos, yo confío en ti! ¡Confío, Mirna! ¡Confío, dale, tira! ¡Tú puedes! ¡Tira! ¡Híjole, se me la dio! ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, Dios mío! ¡Está difícil! Sí, está bien difícil. ¿Quién metió una allá, Mirna? ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Híjole, se me cayó el vasito, me quita! ¿Y si no, cambien de puesto con Rocío, Ana? Se ve, vos tenés la puntería, ¿no? ¡Tira, Mirna! ¡Ve! ¡No, no, su pepito! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Tira, Mirna, tira! ¡No! ¡Ay, mucho, mucho! ¡Es casi lo metía! ¡Está bien difícil! ¡Ya la dobló la... ¡Tira, Mirna, mira! ¡Faldillo! ¡Ajá, dale, dale! ¡Dos metieron ya, mirá! ¡Híjole! ¡A la vía! ¡Dos han metido! ¡Dale, dale, ahorita! ¡Allá atrás, ahí, Mirdita! ¡Tira, lleno! ¡No! ¡Por Dios santo! ¡Con Dios me libre! ¡Mirna! ¡A la encima pasa, Mirna! ¡Ve a ver cuánto... ¡Tiene más pulso, Mirna! ¡Está, Mirna, es buena para él! ¡Sí! ¡Y la pasó por bajo! ¡Es que tanté ahí el golpe! ¡Anita, aquí, arriba! Bueno, pues, saludos para cada uno de ustedes que nos está mirando ahí. Gracias por comentarnos. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Sí, puede ser! ¡No! ¡Yo fuera cupido, gente! ¡A ver, cuándo me saliera! ¡Cámbame de puesto! ¡Ven, déjame! ¡Si lo quiero tirar yo! ¡Ven, déjame! ¡Van a cambiar de puesto, dicen! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Una! ¡Ahí está! ¡Ay, Milo, ayuda a mi abuelo! ¡O ya no me salió en mi frase, Liza! ¡Ya no! ¡Ya no es Milo! ¡Ay! ¡Se le cayó! ¡Pero ya estaba adentro, Mirna! ¡Vale! ¡No, ya déjame salir también! ¡A mí también le salió ahorita! ¡No, no sé! ¡Míjita linda! ¡Ya le va a caer! ¡No, no es Milo, está linda! ¡Ups! ¡Dos! ¡Y mire, Vicky le anda cerca! ¡No! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Tres liso ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Tres! ¡No, si Vicky y esta Mirna andan con todo! ¡Ah! ¡No la puedo meter! ¡Pure, pure! ¡Dijaron, Mirna andan! ¡Ah! ¡Es que hasta teníamos tiempo! ¡Tras, nada! ¡Se le hizo a la Vicky! ¡Mira hoy teníamos tiempo! ¡Ah! ¡Ve! ¡Es que así es ya! ¡No se pierda la costumbre! ¡Yo fuera, yo fuera escupido, gente! ¡Ya no! ¡Necesa comer su gelatina! ¡Mejor tranquilamente! ¡Y a gusto! ¡Lástimosamente! ¡Yo no soy buena para el curso! ¿Usted no tiene muy buenas punterillas? ¡No! Está igual que yo, soy mala también. ¡Ay, ya cantíamos! ¡De veras, Anitta! ¿Ganaron por Chiripón o sí o sí? ¡Por Chiripón! ¡Sí o sí! ¿Chiripón sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando es sí o sí, es de un solo tiro. ¡Ah! Y ahí está el Chiripón. Porque cambiaron de pareja. ¡Ah, pues se le importa, pero no! ¡Pero es importante! ¡No pierda la fe, gente! En el próximo juego tengo que ganar. ¡Ya te queda ganar! ¡Se le gane su gane, pues, ustedes! ¡A ver, ahí! ¡Vamos! ¡Por Chiripón, si no para jamás! ¡No, yo es fuerte bailar! ¡Por Chiripón! ¡Y déjalo ahí! ¡Ajá, eso! ¡No fue! ¡Y déjalo así! ¡Pie, pie, pie, pie! ¡No ha visto a la Yailin! ¡La Yailin no la ha visto a la gente que le ha visto así! ¿No conoce a Yailin Rocío? ¡Ajá! ¡Ya está perdónada! ¡Ya está perdónada! ¡No, de los pies siempre te ganan! ¡Sol, gran por paso! ¡Por eso! ¡Pero si sabía quién es! ¡¿Quién se acaba? ¡La posta! ¡No! ¡Mierna se vistió como ella un día! ¡Se puso dos globos en las nalgas y dos globos aquí! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Y con licra! ¡Es que esta es clave de ella! ¡Ay no! ¡Los chocos no lloran mami! ¡Solo ha cantado la canción de Ito, suelta el rifle! ¡Solo así! ¡Solo así! ¡Pero no! ¡Yo no! ¡Pero por qué prefieres a Yailin! ¡Porque la muchacha es bien qué? ¡Bien humilde! ¡La muchacha es bien humilde! ¡¿Para qué siguen? ¡¿Para qué siguen? ¡¿Para qué siguen? ¡¿Para qué siguen? ¡Mira Rocío! ¡Solo le miran nada más! ¡No! ¡Para ser humilde! ¡Para ser sincero, no soy fans de ella! ¡No! ¡Es que la... ¡Humilde no es presumida! ¡Es presida! ¡Y no es porque siempre me gustaba la música de Karol G! ¡No tiene nada que ver! ¡No se siento que es muy genial! ¡No! ¡Yo considero que me gustaron a Anuel a Karol G! ¡Por eso están dolidas! ¡No! ¡No! ¡Mira, bicha! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Ahí eso es calentar calentura ajena! ¡Y no! ¡Yo no estoy tratando calentura ajena! ¡Y lo que le ha gustado son los pechos! ¡Ajá! ¡No! ¡Mira! ¡Eso no es ser humilde porque si fuera humilde no consumiera tanto el billete de Anuel porque ella no se lo gana, no se lo gana Anuel. Así que eso no es ser humilde. ¡Que lo gana hijita linda! ¡Pero se lo gana la cipota, honradamente! ¡Con su frente! ¡Ajá! ¡Con su esfuerzo! ¡Con su esfuerzo! ¡Con su esfuerzo! ¡Con su esfuerzo! ¡No! ¡Con su... ¿Qué? ¡Con su trabajo y su esfuerzo! ¡Ajá! ¡Gana la cipota! ¡Gana la cipota! ¡Aquí llegó con el indirecto por tu maquillaje va! ¡Ajá! Ya parezco la Ana que solo colores meones Ya vieron Ya la descubrimos Ya la descubrimos Hasta aquí es mi final Les hablamos con el video Espero que les haya gustado No olvides darle like y comentar Que estamos pendientes de los comentarios Hasta la próxima